Este fin de semana, el sábado, tuvimos en General Pico, en el Congreso del PJ Partidario, donde nos reunimos todos los congresales de la provincia y la intención era que, al no haber temas varios, que por lo menos quedara registrado que había un grupo, y en este caso lo firmo y lo encabezo yo, que somos congresales del Partido Justicialista y que estamos solicitándole a las autoridades que llamen al Tribunal de Disciplina del Partido para que ellos soliciten la expulsión de quienes son afiliados y autoridades partidarias y están militando en otros partidos políticos. ¿Quiénes son esas personas? En realidad creo que hay una lista importante, yo hablo básicamente por Santa Rosa, no me puedo poner a buscar quiénes son los que están, cada uno sabe en su localidad y en su lugar de militancia, dónde están cada uno de los militantes. Básicamente no es una persecución política hacia ninguna persona, pero sí, digamos, quienes son autoridades partidarias del Partido Justicialista no pueden estar militando en las filas de propuesta federal, del radicalismo o de las distintas fuerzas. Simeón Guayocchi, uno de los jóvenes del PRO, que también estuvo en las filas del Partido Justicialista, dijo que esto se trata de una persecución política. ¿Usted qué piensa? No, primero que no es una persecución política, creo que acá estamos hablando de ideologías políticas. La ideología de Simeón Guayocchi tiene que ver con Cambiemos, él es hoy el representante de la juventud del PRO y así lo ha dicho públicamente él, así es que yo creo que no tiene nada que hacer dentro de las filas del peronismo. Existe el caso también de Juan Carlos Tierno, que él armó su propio partido, fue por fuera del justicialismo y hoy es parte del gobierno provincial. ¿Cómo explica esta situación? Es una decisión del gobernador. El gobernador en su momento también tuvo ministros que eran afiliados radicales. Estos son cosas distintas, vuelvo a reiterarte. Algunos compañeros que son autoridades partidarias, nuestras, de nuestro partido, y militan para Cambiemos. Entonces, a ellos es a los que nosotros hoy les estamos pidiendo la renuncia. El poder ejecutivo tiene el derecho y elige a los mejores, y eso no significa que mañana un peronista no sea parte de un gobierno de Cambiemos. A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno puede ser un buen ejecutivo y un buen gestor en determinados lugares, pero no un militante. Está bien, un militante es de un partido político, siente una doctrina, tiene una base. No es lo mismo estar dentro de un gobierno ejecutivo.